Zaz 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 ¿Y eso es una cadena? Wow Que chingón Esas imágenes Juegan más Hay uno que juegan la juegan juntas Unidas Estoy esta tarde con Henry Comadreja Henry Comadreja Así que para verificar el día El 18 de junio Estoy aquí En Normandie en Washington I came muy muy tarde porque había gente que pidieron dinero para el funeral Entonces es imposible para trabajar con ellos Y Y sí Vamos a ver qué sucedió Esta breve performance Oye, en dos días más tenemos un nuevo presidente Es un juego Es un juego No es mi presidente Es un juego Vamos a ver Quo Gracias.